Estoy súper feliz de volver aquí al canal y hacer videos Hace mucho quería retomar, hacer videos Obviamente no es fácil, pero aquí estoy Nada, espero les guste demasiado Me acaban de llegar unas cositas que pedí para revelarle a mi novio Tengo que ir a comprar papel para empacarlos porque los quiero dejar ya en el arbolito Cosa que no, ya no tengo como que... A ver Este papel que ven aquí era con el que yo había empacado Estábamos empacando como regalos de mentiras que se ponían ahí en el arbol Y ya se acabó Tengo que ir a la esquina a un CVS Vamos rápido porque... Bueno, ahí sale el trabajo como a las 5 Necesito hacer eso antes de las 5 Son las 4 de la tarde Nada, acompáñenme Voy a poner estos zapatos que ya necesitan lavarse Y tengo este outfit Necesito depilarme, va de güey Bienvenidos al tráfico mío Miren ese trapo Bueno Este sí está cute Creo que caen súper lento Les voy a mostrar Voy a mostrarles Ok, este reloj costó... Aquí dice que cuesta 160 Pero en realidad estaba como en promoción y costó como 50 dólares Se ve súper ambiental Y luego tenemos por aquí Unos zapatos Wow, la luz del sol es como lo mejor Me encanta este detalle del Stan Smith Este sería el día 2 Hoy me van a acompañar algunas cositas Como les dije ayer Que me hacen falta para los regalos Y ya, voy a pegarme un saludo en café Qué desastre, marica No pude hacer un fucking video Asterix Mi súper creación Esto es un pan de hamburguesa Y lo puse en la waflera Qué delicioso Yo creo que mi karma De ser buena cocinera Es lavar los platos Detesto lavar los platos Oigan, acabo de llegar Y casi no encuentro parqueadero Y la verdad fue que también me perdí Porque no vi una salida Estoy siendo demasiado frío Hoy Literal Te voy a mostrar dónde es el carro Y todo lo que tengo que cambiar Miren, aquí dejé el carro Y hasta allá Tengo que caminar Ya estoy en H&M Y no me gusta nada Y he entrado como a 5 tiendas Y nada, me gusta Acabo de llegar Les voy a mostrar todo lo que compré Súper rápido Porque me tengo que ir Iba a comprar cosas para mí Pero la verdad nada me gusta Así que creo que todo lo voy a pedir por internet Voy a mostrarles Esta camisa Luego Estos colores súper bonitos De la espalda Se ve demasiado Demasiado Bueno, ya hoy estamos A otro día Hoy es Diciembre 22 Ya nada más falta Un día Para Navidad Hoy obviamente ya no voy a estar haciendo más compras Hoy me van a acompañar al gimnasio Les voy a mostrar todo lo que llevo al gimnasio Y qué outfit me voy a colocar Llevo casi una semana sin ir al gimnasio Como que estoy trabajando mucho en esa parte de disciplina Están van a hacer la tos Actualmente cuando voy a esta hora Voy sin desayunar Entonces me toma mucho tiempo de desayunar Me levanté tarde Luego me toca reposar Y así Usualmente me tomo dos suplementos Creatine Pre-workout El pre-workout es el que he tomado siempre Me gusta vestirme Súper Como con la ropa súper pegada Me voy a poner hoy Es como esta camiseta Es súper pegada Es de Gymshark Me gustan bastante Como los suéteres De ahí La tela Porque queda súper pegada Estos Que son Como que tienen este Pédecito Que se meten como En la En la horma De la cola Y se ve Súper bonito Bueno Eso sería por la parte De El outfit A veces No llevo nada Y ahorita estoy empezando a llevar Esta maleta Esto se usa para Ponérselo a la barra Y hay gente que lo usa aquí A mí no me gusta usarlo Para sentadillas aquí Lo que lo compré Fue para hip thrust Pero es súper cómodo Es súper 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 práctico Ya yo no hago hip thrust Porque Tengo algo en la rodilla Que no me ayudo a realizar Entonces me duele mucho la rodilla Cuando cargo mucho peso Entonces esto ya casi no lo uso Luego está esta cuerda Que la empecé La uso a veces en realidad Esta Don't do this Don't do that Dance Don't do it Bueno aquí Antes de irme Me tomo un vasito de agua Y esto es el pre-workout Ya llegué Este es el gimnasio del edificio Lo primero que yo hago Es empezar con El calentamiento Y ya luego empiezo Con el entrenamiento En el entrenamiento Lo primero que hago Ahora Que estoy empezando a hacer Son ejercicios de intensidad Que me encantan Porque Siento que le da un poquito Más de energía de la rutina Y como más pérdida Entonces Voy a empezar el calentamiento Ya luego Los ejercicios A venir después De los ejercicios De ahí Ya empiezo con las pesas Y obviamente Un poquito más suave Porque ya Al comienzo Lo estoy dando duro Y a veces Lo termino con un poquito Más de cardio O Abdominales Acompáñenme a hacer Y ya Wanto Suave Y ya AND D Ya termine mi entrenamiento S S Quedé super cansada Ahm Recuerden que si quieren de que, como los entrenamientos y como me organizo me pueden escribir pero ya, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video